te preguntas y te lo responde que si soy sexy no creo que sea sexys nada no creo que es sexy ni sensual sean la palabra que me define no sé me lo han dicho pero no lo entiendo no es algo que me pregunto muy a menudo así soy gay no no soy gay y no me parece tampoco un tema de conversación en la vida de nadie o sea uno tiene que ir por ahí preguntando a alguien si es que yo no es como eres tipo a positivo o eres tipo de positivo quien me robó el corazón mi novia y mi patria de quien heredé la locura yo creo que de mi tía maría gilma alias mito maría gilma de valdía porque de la locura de ella no sé ya siempre fue así bien disruptiva y controversial ella me enseñó a leer poesía desde que estaba chiquito y me enseñó canciones de protesta y desde este ladito me enseñó como a protestar ante la injusticia a tener tesón y hacer aguerrido me familiarizó con alguna ideología no yo creo que realmente el amor básico y las ganas de convivir en paz y el amor a la patria básico es lo que te lleva hacia la ideología principal yo siento que la buena religión y el patriotismo son exactamente lo mismo de quien heredé el arte y el talento no creo que tenga arte ni talento en mí yo creo que esto simplemente son ganas de crear contenido pero mi familia en los de valdía siempre han habido poetas y han habido periodistas escritores dramaturgos políticos que si soy arrogante soy arrogante conmigo mismo y si en algún momento me has visto ser arrogante en la calle con alguien te pido disculpas ante todo y probablemente estaba súper apurado súper ocupado o cabreado con los políticos las críticas me importan las críticas me importan cuando sé que son constructivas y cuando sé que que intentan aportar algo diferente cuando surgen del odio se nota que hay un trasfondo más allá de la crítica que se odia más la persona que le emite que la persona a quien va dirigida mi personaje favorito dentro de todo lo que he trabajado ahorita mismo creo que es la persona más enigmática e intrigante de la historia es la persona que a la que más he estudiado también a una persona que debemos sacar del olvido puedo decir vulgaridades para definir la asamblea una mierda una mierda con algunos dejos de maíz que son de que los independientes pero de ahí para adelante un asco de la historia